Ya acabo mi móvedad, estoy parado de cuarenta Me pude sacar la cuenta y ya nunca lo logré Me pude sacar la cuenta y ya nunca lo logré Y nunca lo logré, porque la vida es mía Me gusta así después, me pude sacar otra cuenta Me gusta así después, me gusta así después Me pude sacar otra cuenta, me pude sacar otra cuenta Así que gracias estoy yo, sale el lito Que te da, que estoy yo Ahí estoy yo, compadre Ya mirando los reflejos Ya me estoy poniendo viejo Viendo mis hijos crecer Ya me estoy poniendo viejo Viendo mis hijos crecer Viendo mis hijos crecer Viendo mis hijos crecer Me está saliendo más cana Me está saliendo más cana Y por eso esta mañana Y por eso esta mañana La mujer se me vuelve Ya la mujer se me vuelve Ya la mujer se me vuelve Porque me quedé pensada Que ya puedo buscar tres Que ya puedo buscar tres Y el hijo amado ¿Cómo quieres que te halle? ¿Cómo quieres que te halle? ¿Quieres que ande a trajetí? Yo no voy a dormir Porque yo vivo en la calle Porque no voy a dormir Porque no yo vivo en la calle Ya por eso lo que quiero Mira con eso, querid Yo no voy a dormir Ya por eso o qué ya te va Lo que me preocupa ya te va Yo no voy a dormir Porque ya te va Que ya te vas Lo que meSPAN O miro de mi lado Lo que me enlaparé, Lo que me enamoré de ti Ya me enamoré de ti Y no me dejiste llorar, ya me lo dijiste viejito, que es que voy a llorar, ya me lo dijiste viejito, que es que voy a llorar, amor de la vida mía. Que es que voy a llorar, ya me lo dijiste viejito, que es que voy a llorar, ya me lo dijisteですね. Pero no tengo más llanto, pero no tengo más llanto. Y ya por quererte tanto Y ya por quererte tanto Que ya me da el pecho Que es lo que no aguanto Y ya me da el pecho Que ya me da el pecho Con todo lo que ya no aguanto Me la está me va sonando Me la está me va sonando El imágenes de demonería El imágenes de demonería Y acá para esta noche de medianoche venía A ver si yo no sé de la mañana Que va a agarrar mi bien Que va a agarrar mi bien A ver si yo no sé de la mañana Que va a agarrar mi bien ¿Dónde me van a esperar? ¿Dónde me van a esperar? A ver si yo no sé de la mañana A este camino voy y no sabía dónde llegaba. Sabía dónde llegaba. No sabía dónde llegaba. El soberano requerido que el alpito va a tocar. Que el alpito va a tocar. Yo me voy con cuidado. Con cuidado, con cuidado. A ver si le puedo hablar. A ver si le puedo hablar. A ver si le puedo hablar. Mira cómo estoy llorando. Mira cómo estoy llorando. Mira qué. Ya se va de mi lado. No, 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 no. No, 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 no. El otro querido. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Amorcito de mi vida, ya te fuiste de mi lado Amorcito de mi vida, ya te fuiste de mi lado Ay, de mi lado, yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti, porque ya te haganlo Ay, de mi lado, yo me enamoré de ti, porque ya te haganlo Me encuentro desesperado, me encuentro desesperado Con mi patria mujer, si quiere me vuelve loco Si quiere me vuelve loco, si quiere me vuelve loco Es lo que quieres tú, es lo que quieres tú Y me lo frenas, duro, 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 duro Y me dijiste llorando Y me dijiste llorando, y me dijiste llorando Como que no fuera nada, como que no fuera nada Y me dijiste llorando, y me dijiste llorando Lo que me está pasando, ella te va de mi lado Ella te va de mi lado Me voy a morir llorando Y me voy a morir llorando Mira cómo estoy sufriendo Ya por qué me estoy muriendo Lo que me queda a mí Mira qué me estoy muriendo Mira qué me estoy muriendo Lo que me queda a mí Ya por qué me estoy muriendo Mira qué me estoy muriendo Ya sé que voy a morir Ya sé que voy a morir Lo que me estoy muriendo Quiero tenerla a mi lado Quiero tenerla a mi lado Ella dice que se fue Ella dice que se fue Que se la tengo en mi casa Que se la tengo en mi casa Pero ya vuélvemelo loco Mira lo que me estoy muriendo Y ya lo que quedaré Ella lo que quedaré Ya sé que voy a morir Todo de esa mujer Ya sé que voy a morir Ya sé que voy a morir Ya sé que voy a morir Todo de esa mujer Porque ella me dijo ayer Ella me dijo ayer Ella me dijo ayer Salve y habla conmigo, salve y habla conmigo, y le deje con castigo, y le deje con castigo, más de mí abandonado, más de mí abandonado, abandonado, me quedé bien. Salve y habla conmigo, salve y habla conmigo, y le deje con castigo, 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 y le deje con castigo Música 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 Música